¡Suscríbete al canal! Aún así, no quiero mortificarme con los inconvenientes. También tiene sus ventajas. Estoy encantada con mi nueva vida. Tengo un gran trabajo como productora de un programa informativo. Busco a alguien dinámico para liderar el proyecto. ¿Algún voluntario? ¿Quieres ir al baño, Bridget? Mantengo una buena relación con mi ex. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien. Una copa de vino. ¿Podría ser un whisky? ¿Más? Un poco más. Doble. Y mi vida amorosa muestra indicios de mejora. ¿Me permites? ¿Encaja? Aparte de una pequeña novedad. Estoy embarazada. Lo tengo todo bajo control. Bueno, más o menos. Deja que te vea bien. Ay, no, Bridget, ¿quién es el padre? ¿Es de Mark? Hay un 50% de posibilidades. ¿Un 50%? ¿Hicisteis un trío? Así que aquí está el papá. Me alegro de que haya podido venir. Este es un momento único y maravilloso. Doctora Rawlins, quisiera saber si podría hacerme un pequeño favor. Así que aquí está el papá. Me alegro de que haya podido venir. Este es un momento único y maravilloso. ¡Suscríbete al canal!